Hola, bienvenido a un nuevo video de Brain Test. Yo soy Ara y en este video te voy a dar las respuestas y mis comentarios de los niveles 114 al nivel 142 que acaban de salir en español justo el día de ayer. Así que si quieres desafiar tu cerebro y estás listo, vamos a comenzar. Bien, el nivel 114 se ha cambiado. Antes era el que puedes ver ahora mismo a tu izquierda, pero ahora tenemos que la maestra nos pidió un rectángulo y tenemos varias figuras y una cortadora. Así que supongo que con esta figura puedo cortar y formar un rectángulo. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Como ya vieron, este era el nivel 114, ahora es el 115 y dice las tijeras deben ganar. Y las tijeras en el juego papel, piedra y tijera, solamente le gana al papel, por tanto primero vamos a deshacernos de las piedras y luego de los papeles y es cuando ganamos. Ahora el antiguo nivel 115 se ha convertido en el 116 y para superarlo solamente tenemos que dispararle a los signos de multiplicación y convertirlos en signos de suma y así la ecuación es correcta. Nivel 117 dice, ayuda a recuperar su billetera por favor. Vemos que está dentro de la boca del cocodrilo y lo que tenemos que hacer es sujetar con dos dedos la boca y con otro dedo entrar la mano y recuperar la billetera. En el nivel 118 tenemos que Juan no estudia para el examen pero tiene que aprobar y esa niña se parece mucho a la chilindrina y Juan tiene un cuello muy largo para hacer trampa. En el nivel 119 tenemos aliméntalos uno para cada uno y tenemos una dona así que no podemos repetir o darle dos veces de comer a un mismo pez. Vamos a ver si lo puedo probar porque suena un poquito difícil. Ya alimenté el primero, ahora trataré de alimentar el segundo y ahora el tercero y por último voy a tratar de alimentar el cuarto y listo. En el nivel 120 tenemos el video no funciona, si le damos las teclas no pasa nada, así que lo que tenemos que hacer es coger este icono, llevarlo hacia la pantalla y automáticamente se comenzará a reproducir el video. El nivel 101 dice su café se ha enfriado, no pasa nada si tocamos el café ni la linterna, vamos a ver que tenemos que hacer con los espejos, tenemos que enviarle luz para que le de calor al café. Y así se soluciona este nivel. En el nivel 122 tenemos, se encuentra un marco para estas formas de colores y tenemos un cuadrado y dos triángulos. Los triángulos no se giran así que lo que tenemos que hacer es colocarlo dentro del cuadrado. Y también colocamos el cuadrado y esa es la respuesta para este nivel. Nivel 123 dice, corrige esta cuenta, 9 más 3 igual a 5. Así que me imagino que tengo que mover un palito de fósforo para poder hacerla correcta. 9 menos 3 serían 6, así que creo que es aquí. En el nivel 194 toca las frutas en cierto orden, no sé a qué se refiere en cierto orden, voy a tocarlas en el orden que yo considero. Y no es la respuesta correcta en cierto orden, tampoco es correcto, así que voy a pedir la pista porque no tengo idea a qué se refiere con cierto orden. Vamos a ver si entendí, lo menos que hay es la manzana, hay dos cerezas, hay tres bananas y muchas uvas. Hora del cumpleaños, ¿cuántos años tienes? Y vemos que hay ocho velas, pero no es la respuesta correcta. En el bizcocho, en el pastel solamente hay cinco, entonces la respuesta correcta es cinco. Sí, esa es la respuesta correcta. El nivel 126 ayuda a la dar en el blanco. Esto no baja, así que tengo que agrandar y disparar. Ayuda a la rata a llegar al queso. Aquí tenemos la rata y aquí tenemos el queso, pero vemos que hay gatos interfiriendo en nuestro camino. Los bloques rojos se mueven, así que vamos a ver si puedo hacer una ruta por donde no tenga que pasar cerca de un gato. No era la ruta correcta, este no lo pude sacar. Creo que ya sí va a ser exitoso el trayecto. En el nivel 128, ¿con qué debemos reemplazar el signo de interrogación? Yo pondría un 6, pero solamente tenemos letras disponibles. Y la respuesta correcta es una r, porque se está refiriendo a la transmisión manual de un coche. Y la r que significa reversa, es la respuesta en este nivel. ¿Cuál auto es el más lento? El rojo fue el que pasó de último, pero no es la respuesta correcta. Voy a observarlos. Tampoco es el amarillo. Ni el azul. Y dice que la respuesta está escondida en la pregunta, ¿cuál es el auto más lento? Pues este. Qué lógico. Wow. El nivel 130 nos pide o nos dice cómo arreglamos esta ecuación. 7 más 6 más 5 igual a 5. Y vemos que se puede mover esta parte de la ecuación. 5 es igual a 5, así que lo que tenemos que hacer es sacar esta parte de la pantalla. En el nivel 131 dice, necesitamos 5 actores para nuestra película, ¿quién descartamos? Ninguno se puede sacar de la pantalla. Y es este porque se le mueve el cabello, no sé cuál es el criterio, pero esa es la respuesta. El nivel 132 dice, ayuda al chico de la derecha a ganar la pelea de bolas de nieve. Y vemos que no pasa nada, pero sí se mueven las bolas de nieve, así que vamos a llevarla a su mano para agrandar más y más la bola. Y así su victoria va a ser eminente. Ayúdame, no sé dónde doblar, dice el nivel 133 y dice, dobla a la derecha, así que estoy volteando mi teléfono. 45 grados y esa es la respuesta correcta. ¿Cuál es el más largo? Dice el nivel 134 y tenemos un niño y tres espantas suegras, los cuales no se mueven, pero el niño sí, así que voy a ponerle la boca del niño en los espantas suegras. Este no hace nada, así que voy a elegir el segundo, que es el correcto. El nivel 135 dice, de dónde viene la miel de abeja, Jamaica, Francia, Madagascar, Estados Unidos, Marte o todos. Y la miel de abeja viene de las abejas, así que es la respuesta correcta de este nivel. Nivel 136, detén la invasión extraterrestre, tenemos gatos extraterrestres y una mano con una pistola que no dispara si la toco. Vamos a ver qué pasa si toco los extraterrestres, se van eliminando. Nivel 137 que dice, si un pollo se cocina en 5 minutos, ¿cuánto tomaría cocinar 5 pollos? Me imagino que 5 minutos también. Y es correcto. Descubre la gravedad, tenemos en el nivel 138. Solo tuve que agitar el teléfono y las manzanas cayeron y es la forma de superar el nivel. Nivel 139, ayuda a este pobre hombre, por favor. Y es un chico que quiere ir al baño y el baño de hombres está fuera de servicio. No se mueve, tampoco se mueve el letrero. Y se le quita la falda al baño de mujeres. En el nivel 140 tenemos otro hombre que necesita de tu ayuda. Vemos una persona gritándole a otra. Y por aquí tenemos algo que parece como una piedra, un bate que se mueve y un tanque. Pero la respuesta correcta es quitarle el tatuaje, llevarlo hasta aquí. Y dárselo a esta persona que se convierte en el hombre araña o Spider-Man. En el nivel 141 tenemos que con qué debemos reempasar el signo de interrogación. Y tenemos una secuencia de letras U, D, T, C, C, S, S, O. Y la respuesta correcta es la N de 1, 2 y 3. Nivel 142 tenía 10 peces en mi pecera pero descubrí que 6 habían muerto. ¿Cuántos peces me quedan en la pecera? En la pecera quedan 10 peces porque aunque estén muertos no los he sacado todavía de la pecera. Y por ahora hemos llegado al final del juego Brain Test pero está pendiente de mi canal porque sé que pronto vienen nuevos niveles en español ya que en inglés hay más de 143 niveles. Y mientras salen los niveles nuevos te dejo estos videos de juegos muy parecidos a este. Recuerda por favor suscribirte a mi canal, dejar tus comentarios. Yo soy Ara y hasta el próximo video.